que yo utilizo o sigo tres corrientes de los ángeles como especialista en ángeles. La primera es canalización de ángeles, que es recibir un mensaje del mundo espiritual para entregárselo a una persona, a un medio de comunicación o recibirlo de manera personal como una guía. La siguiente es la terapia con ángeles, que es un acompañamiento espiritual para sanar dolor, tristeza, abandono, miedo, vacío, soledad y esas emociones y recuerdos dolorosos que nos aquejan. Y la tercera es la angelología, que es el conocimiento de los ángeles, las jerarquías, las auras, los aromas, las especialidades de cada uno de los arcángeles o los ángeles y con base a esto hay distintos elementos. ¿Qué haces? Tú aquí sueles manejar demasiado lo que es la magia del mago, ¿no? ¿Por qué? Porque tú eres el que tiene... ¿La magia qué? El mago. Exacto, aquí tienes el mago, ¿no? Entonces, tú sueles trabajar con qué? Con una mesa. Está aquí. Los artefactos, ¿qué tienes en la mesa para que tú produzcas? Ahí tú estás emparejándote con un arquetipo que es el mago.